Rosa Plato, cada paso. Rosa Plato, cada paso. Rosa Plato. Rosa Plato en cada paso. Crecen que mi trono no lo ropa a pedazos. Paloma, usted es un fracaso. En este blanco yo lo trapazo. Cuando di dos pasos, ya te di cien pasos. Cuando di dos pasos, ya te di cien pasos. Cuando di dos pasos, ya te di cien pasos. Lo aplato con chicas, pega mi zapato. Lo aplato con chicas, pega mi zapato. Tengo un flow de capón. Siempre tengo el pitolón. Ten pango, cabrón. Pare de ser talambón. Tú lo quieres, un novato. Te hace falta rango. Payaso, la gente como tú, son un atraso. Tu basura es a facón. Dí que era un tiguerón. De la obra es la verdad. Tú lo quieres, un cagón. Rico, viéndome los nachos, muchachos. Si viera como como, te diera un infarto. Ando con las fórmulas, sicario. Faturando mulas diarios. Aquí no somos ordinarios. Por eso surteamos al barrio. En el aire tengo el falcón. Están blanca o machea con el carro. Y los arros hay que rango. Cáncer. 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 Solo aplato, como chicas vengas pizarro Solo aplato, como chicas vengas pizarro Rompiendo la escena Aquí tú estás en medio La calle pa' los hombres